que se van a caer, pero era una hilera de seis y seis panes y en total daban doce panes, esto iba en el lugar santo, ahora eran dos hileras, seis y seis, ponemos el número seis y ponemos otro número seis, ¿qué número da? No, un seis y otro seis, sesenta y seis. Esto trae un simbolismo importante, ¿cuántos libros tiene su Biblia? Sesenta y seis libros, ahora está entendiendo que Dios no dijo voy a hacer esto porque me da la gana o por un capricho, no, porque esto iba a traer una interpretación más adelante en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el Pacto Renovado, seis y seis, sesenta y seis, ¿cuántos libros tiene su Biblia? Sesenta y seis, ya vamos entendiendo, ahora son dos hileras, la primera hilera, el Antiguo Testamento y la otra hilera, el Nuevo Testamento, cada hilera tenía una interpretación, la primera hilera de pan tenía su interpretación en el Antiguo Testamento, pero había una hilera más que iba a traer una interpretación nueva en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a lo siguiente, ¿quiénes podían comer el pan? Solamente los sacerdotes, los sacerdotes solamente podían comer el pan, los hijos de Aarón. Esto era tan sagrado que Jehová había prohibido que alguien tomase de ese pan, del pan de la presencia. Ahora usted se preguntará, ¿pero no se dañaba el pan que estuviera ahí? Porque Jehová dijo, continuamente estará el pan ahí. No, el pan no se dañaba porque se lo comían los sacerdotes, pero lo cambiaban, renovaban, renovaban el pan cada séptimo día, que para los judíos es el Shabbat. Cada Shabbat ellos cambiaban el pan, ponían un pan nuevo. Y quiero tomar el trasfondo de esta palabra con la cita que está en el libro de... Primera de Samuel 21, 1, 4. Hubo alguien que rompió la regla de comer el pan, que Jehová dijo, nadie lo puede comer, solamente sacerdotes. David rompió esa regla. Primera de Samuel 21, 1 al 4. Vino David a Nob, al sacerdote Aimelec, y se sorprendió a Aimelec de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Aimelec, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto, ¿a qué te envío? Y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes, o los que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David en ese entonces no era sacerdote, no era rey, pero él llevaba hambre, era perseguido por Saúl. Y llega donde está el sacerdote Aimelec y dice, aunque sea dame cinco panes, tengo hambre. Y el sacerdote Aimelec dice, no tengo pan común, tengo pan sagrado. Diga conmigo, no hay pan común, hay pan sagrado. Hoy he venido a darte esta palabra, no hay pan común aquí, hay pan sagrado. Ahora usted va a entender que el pan común es un pan como este. Este es un pan común. Y el pan sagrado es un pan más delicioso que el que usted puede probar. El que común comúnmente prueba es un pan no físico, es un pan espiritual. Hoy he venido a hablarte del pan que Dios te quiere dar. Ese pan es Jesucristo. En el Antiguo Testamento estaba el pan delante continuamente de la presencia de Jehová. Ahora, hasta el día de hoy, ese pan está todavía continuamente delante de la presencia de Jehová. Pero ahora el pan es Cristo y la palabra dice en el Nuevo Testamento que Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él es el pan que todavía hasta la fecha está delante de la presencia de Dios. El pan es Cristo. Aquí no hay pan común, aquí hay pan sagrado. ¿Cuántos queremos probar del pan sagrado? Mire, yo sé que usted ya se cansó de probar el pan común que comúnmente compra todos los días en una panadería. Hoy usted quiere probar el pan que viene del cielo. Hoy usted quiere probar el pan que no es común. Hoy usted quiere probar el pan que es común maná. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Dice la palabra del Señor. Mismo Jesús, escuchen lo que dijo. Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Que creáis en el que ha enviado. En el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron. Escuchen lo que estábamos hablando del Antiguo Testamento. Nuestros padres comieron del pan del cielo. Del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá ceja más. Miren qué simbolismo Dios le da después al pan. El pueblo de Israel decía, nosotros comimos maná. Nuestros padres comieron del maná, disfrutaron del maná. Jesús dijo ciertamente, pero vosotros ahora coméis el pan que ha descendido del cielo. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Y el que coma de este pan no tendrá hambre jamás. Hoy usted ha venido a comer el pan que es Cristo. Señor, hay tanta hambre hoy en día en la humanidad. No de un pan físico, no de un pan común. Hay hambre de la palabra de Dios. Hay tanta gente que está necesitada, que tiene hambre de Cristo. Hoy es la noche, hoy es el día para que usted disfrute del pan que Dios le ha venido a dar. Del pan que no es común, del pan que no es terrenal, del pan que descendió del cielo hace dos mil años. Y él es Jesús de Nazaret, aquel que resucitó al tercer día con poder y gloria. Hoy usted ha venido a comer de él. Yo tengo hambre de Cristo. Yo tengo necesidad de Jesús. ¿Cuántos estamos necesitados de Dios? Hoy usted comerá de ese pan que es Jesús. Porque hay necesidad en su vida. Aquí no hay pan común. Aquí está el pan que descendió del cielo hace dos mil años y él es Jesús. Aquí no hay agua común. Aquí está el agua de la vida eterna, el agua que nunca se seca. Aquí está la fuente inagotable. Él es Jesús de Nazaret. Él es Jesús de Nazaret. Aleluya. Mire, hemos dicho que en el Antiguo Testamento solamente quienes podían comer el pan. Los sacerdotes. Nadie más. Y dijimos que hubo alguien que rompió la regla y comió del pan sagrado. ¿Y quién fue? David. Pero esto traía un simbolismo. Dios no mató ni castigó a David. Porque Dios nos quería mostrar una nueva interpretación. Que más adelante no solamente los sacerdotes iban a poder comer el pan. Sino todo aquel que dice yo necesito comer del pan. Yo necesito de Jesús. Para todo aquel que tenga necesidad de Jesús ahora podrá comer del pan. Y ahora no solamente los sacerdotes pueden comer del pan. Ahora todos aquellos que quieran de Jesús van a poder comer de ese pan que es Cristo. Mire, ahora qué lindo es Jesús que ahora Jesús nos invita a sentarnos a su mesa y a comer de él. Él dice en Apocalipsis 3.20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Si alguno abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando en el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes podían sentarse en la mesa de Jehová y comer del pan. Ahora Jesús invita a todos a sentarnos a su mesa y cenar con él. Y él va a cenar con nosotros y comeremos con él y él comerá con nosotros. este es el pan que da vida. Esta palabra. Hemos dicho que el 6 y el 6 es 66 y su Biblia tiene 66 libros. Ahora Jesús nos está diciendo este libro que tiene 66 libros. Esta Biblia, estas Sagradas Escrituras. Este es el pan que todos los días tú tienes que comer. Pero hemos perdido muchas veces el apetito. De comer de la presencia de Dios. De disfrutar de la presencia de Dios. Mire, yo sé que usted conoce de Dios. En algún momento conoció. Alguien habló de Dios. Y tenía hambre de la presencia de Dios. Pero llegó un momento que usted se enfrió espiritualmente. Y dejó de tener el apetito de la palabra de Dios. Pero hoy nuevamente se va a abrir ese apetito espiritual para que usted tenga hambre de Dios. Y usted diga, Jesús, yo nuevamente quiero comer del pan de vida. Yo nuevamente quiero comer de ti. Hoy es la noche de que le digamos a Jesús. Jesús, perdí el apetito. Ya no me dan ganas de orar. Ya no me dan ganas de buscarte. Ya no me dan ganas de leer tu palabra. Pero hoy nuevamente quiero que ese apetito espiritual se abra en mí. Porque hoy nuevamente quiero comer de ti, Señor Jesús. Quiero de tu presencia nuevamente, Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan que da vida. En la fecha de noviembre, todo mundo hace el pan de muertos. Y muchos comen de ese pan. Pero incluso la humanidad le llama el pan de muertos. Pero Jesús en la palabra dice, yo soy no el pan que da muerte, sino el pan que da vida. Sino el pan verdadero, el pan de vida. El pan que ha descendido del cielo. Hoy va a brotar un hambre nuevamente de tu disfrutar del pan de Dios. Hoy le vas a decir a Jesús, yo te necesito. Te quiero nuevamente en mi vida. Te abro la puerta de mi corazón. Quiero sentarme a tu mesa a comer contigo. Hoy quiero nuevamente platicar contigo, Jesús. No quiero el pan común. Yo quiero el pan sagrado que es Cristo. Yo quiero el pan sagrado, Jesús. Ponte sobre tus pies en esta hora. Y yo quiero que usted platique con Dios. Y si usted quiere aceptar a Jesús en su corazón. Si usted dice hoy, yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero el pan de vida. ¿Por qué?